En una oficina pasan muchas cosas. Debes llegar a tiempo y obedecer a tu jefe. Hazlo de nuevo. Con algunos te llevas bien, con otros no. Y a veces los romances son inevitables. Chicas de oficina, nuevo drama, capítulos estreno, lunes a jueves, 20 horas, por vía XHD. ¡Gracias por ver el video!